Este hombre que apenas puede mantenerse en pie es el causante de un terrible accidente que dejó a una persona herida. Claro, el de miniganta por la chaza. Claro, se quedó dormido el carro. No se dio cuenta. ¿Cuándo lo han sacado? Se le ve que estaba... Recontramareado. José Alfredo Jurado Valenzuela es el irresponsable conductor de la van que invadió el carril contrario y chocó contra un auto particular en el que se encontraba José Carlos Palacios Jiménez. Él terminó con graves lesiones y tuvo que ser rescatado por los bomberos. El otro, la minivan ha invadido este carril y la ha chocado, no, porque el otro ha frenado, incluso están las huellas. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 13 de la carretera central en Carapongo, Santa Clara. Palacios Jiménez fue trasladado al hospital de Evitarte. Según el reporte del SAT, Jurado Valenzuela ostenta nada menos que 58 papeletas, 27 de ellas por faltas graves y 3 consideradas muy graves. Además de una deuda de 11 mil soles por estas papeletas, él fue trasladado a la comisaría de Santa Clara para pasar por los exámenes de ley.